El sociólogo Miguel España dio a conocer que a pesar que no hay condiciones para el retorno de los exiliados, pero esto lo han hecho, producto de un entorno familiar. Algunas fuentes están estimando que entre 200 y 250 exiliados están en un proceso de retorno a Nicaragua, mensual, cada mes. Este informe fue en octubre y más o menos persigue unos cuatro meses antes de octubre y que este flujo de retorno de nicaragüenses que están en el exilio continúe aún en noviembre, diciembre, y en diciembre que vienen las fiestas de Navidad, donde la gente se quiere reencontrar después de tantas situaciones de ruptura y dolor. Eso es lo primero. Las personas que se han repatriado no encuentran condiciones sociales, políticas y mucho menos económicas ahorita en Nicaragua para retomar sus vidas. Lo que han dicho es que han regresado como una decisión muy personal, pero que esto no significa que las condiciones de Nicaragua estén dadas para regresar, sino que regresan por un tema familiar, pero por otro tema que también es sumamente importante, que es el tema de que las condiciones de los migrantes, por ejemplo, en Costa Rica se están recrudeciendo, muchos exiliados están durmiendo a la intemperie y las miradas xenofóbicas. España agrega que ya es tiempo que ambas partes se sienten a dialogar. O nos sentamos ya, que estamos a la orilla del abismo económico, social y de seguridad de Nicaragua, nos sentamos ya para solucionar este asunto, buscarle una salida, porque los informes, por ejemplo, de la Comisión Especial, la ONU, han dado orientaciones, recomendaciones, que hace tanto que el gobierno tenga una salida provechosa para ello, como también para el pueblo. Entonces, están dadas las condiciones para poderse sentar, están las recomendaciones dadas para poderse sentar, y así evitar que más hermanos y hermanas nicaragüenses sufran. Noticias 12, Darlen Tellez.